¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a un canal de Suscríbete y aquí estamos con un capítulo más de Skydeen Estamos en Skydeen edición especial y estamos en la miniserie o serie como quede llamarla del modo hardcore de Skydeen Sí, aquí estamos, en el capítulo anterior yo me dice que estuve a punto de morir, no sé por qué esto no está activado, pero bueno, aquí lo dejé, casi muero Un lugar así tiene mucho gusto, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Vamos a colocar todas estas cosas Sí, vamos para adelante, todo esto de ahí está barra piñado, a ver, tengo que tener cuidado de estos tontos que no piensen eso Porque al final me van a hacer daño Es que estoy segurísimo Vamos a ver, que no pisen eso, por favor Tengo que llegar hasta el fondo, golpear a aquel, matarlo con mucho amor Agachaos, muy bien, así me gusta, despacito Saco mi arma para golpear a ese Hombre, si nos mato de un golpe, mejor que mejor Lo dudo Estamos en configuración, no he cambiado nada, no, vale Vale, no he cambiado nada O sea que dudo mucho que lo mate de un golpe Puede que le haga un crítico, sí Pero se me ha matado de un golpe, como es normal Eh, no lo sé yo Llegué Sí, no le hago una caca, enserio No le hice una caca A Genesa, que te ayudo Guapa El tonto, el capitulo que se está pegando a Genesa A Genesa, enserio Se va a volver contra ti Y te va a matar Vaya Se va a volver contra ti, colega Y no voy a impedir que te mate No ¿Puedes estar pegando flechazos? ¿Por qué eres tonto? Vamos a ver Bueno, aquí tenemos más amigos Sí, más amigos Si le puedo pegar a un crítico Pues mejor que mejor Eh, tengo Uno ahí al fondo Ese no llego ni loco Otro aquí No llego ni loco Pero tengo aquí uno Que este sí que llego Puede que lo reviente No Encima más Es que no puede ser En serio A Genesa que te ayude Eh No, Genesa No, Genesa No, Genesa No, Genesa No, Genesa Venga 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 Amo Vale, fuera Mmm Me queda este tonto Ooooo Toma Uff Las cosas estas, asquerosas Sí Estas cosas van a ser muy divertidas ahora Va a ser esto muy divertido eso de ahí Porque puede que me quite mucha vida Si me da Vale Vale A ver Esto por aquí Vamos a arropiñar Una maza de hierro Meh No Es un meh No Esto sí Esto también Venga Va Sí También estoy haciendo tiempo para que mi vida se la regenere También Lo llevo ¿Puedo ayudarte? Si, si me puedes ayudar no morirte hombre No te mueras y me ayudarás mucho Venga va todo eso En serio Ahí me tengo miedo Que no quede ese miedo que tengo encima Son estas porquería Que pueden dar y me pueden matar Eso es una cosa Quieto ¿Qué puedo hacer para ti? Espera aquí Ve tú delante Y tú también Espera aquí Como desees Quietos ahí Uff Una Dos ¡Eh! ¡Ah! Ostras Me ha quitado bastante vida eh Hecho que se paran ahí por si acaso Les da la cosa esta Y Y los mata Sigamos adelante Sígueme Continuamos Sígueme Seré tu sombra tras de ti Claro que sí guapa Eso me gusta Que seas mi sombra tras de mí Que me sigas muy de cerca Esperaría que circulara un poquito la vida Al fondo Hay uno No sé si de aquí lo veis Es el verde de las canillas Luego hay dos o tres más por ahí O sea que esta zona A lo tonto tonto Es muy complicada En el modo legendario Jeje Y los nervios te juegan malas pasadas Eso también Pero bueno Yo voy a intentar no morir Se llama una bola de azúcar Que de momento no tengo Hambre Eso es lo bueno ¿Qué tengo por aquí? Tengo que mejorar en un arco Sí Por ejemplo este Que es lo único que llevo encima Porque para hacer estas cosas Me viene muy bien A ver Me voy a hacer así Porque así veo mejor Un poquito más No sé Yo creo que así le daré Normalmente la flecha Se va un poquito más para arriba Esto Y en Dark Souls Se va a desviar Es que esto Cada juego Es diferente Cómo se va la flecha Vaya 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 Porque ya hay daño que le hago Al amigo Toma ahí Toma ahí Toma ahí Espérate dos segundos Que voy a cambiar de arma ¿Lo puedo hacer de otra forma? Sí Pero es la costumbre Hacerlo rápido Yo lo hago así Vaya También me voy a hacer ¿Qué pasa guapo? Mira el golpe que me ha pegado Y mira la vida que me ha quitado Y eso que tenía el escudo puesto Tiene el escudo puesto Y me ha quitado un montón De vida el colega Ay mamá Ay mamá Qué miedo me da todo esto Sí Me da mucho miedo Pero bueno ¿Qué sería para hacer? Mientras que no me maten Todo vale ¿No? Todo vale A ver Al fondo tenemos otro El arco no lo tengo aquí Tres solo En serio Tres solo Ya no me he acordado Vamos a ver Vamos a ver Armas otra vez es lo mismo Arquito Si jugara en un modo Con varias vidas O sea No jugara en modo hardcore Sí que iría saco por ese bicho Me daría igual Haría aquí un guardado Seguiría para adelante Y así de espárragos Así que bueno Vamos a ver Ay que me voy a ver Corre, corre, corre No, 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 no No, 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 no Como así Toma Toma Ay, ay, ay ¿Dónde voy yo? ¿Dónde voy yo? ¿Dónde voy yo? Toma Vale Fuera Ay, 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 ay Ay, 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 socorro, socorro Hijo de footing No Aquí Aquí, 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 aquí No me juego No me la juego Eh Si, vamos a darle al aguante A darle al aguante Vale Aquí Aquí, nada Aquí, nada Ayudita, bicho Eh, déjame, bicho Toma, bicho Toma, toma Ayudita Un poquito de ayudita me viene bien Hijo de footing Hijo de footing Quiero ir a esos golpes Madre mía Ah Podría usar un poco de magia Si, porque no tengo Unición Matadlo, por favor Menos mal, menos mal Madre mía, que me pegan cada viaje ¿En serio? Si, si, la salud baja Es decir, la magia baja Pero vea Me pegan cada viaje estos colegas ¿En serio? Que, que, que Que no puede ser Es que viene No, no No me mola nada esto A ver Esto fuera Esto Vamos a colocarlo otra vez Eh Hay algo que me está dando vida No sé lo que es ahora mismo Vale, este Veinte puntos de vida Si hay que dar algo Bueno, no sé Son los nervios Me juegan malas pasadas Eso que debía saberlo Porque es el capítulo anterior Pero bueno Ahora pasadas Los nervios me juegan siempre Y como estos amiguitos Me han Me han seguido para acá No puedo disparar una flecha para acá Para que estos se caigan abajo Y los malos se quemaran Si no se quemarían ellos también Porque son así de guays Así que bueno Creo que por aquí veo otro más No tienen mucho cuidado Hello Sí, al fondo Saleré de una tumba Vale, a ver Vale Estoy al fondo Vamos a ver Vamos a ponerme El arco otra vez Sí, iré haciendo todo esto Debería de coger No, todo Armas No Y hacer Taca Y taca Por ejemplo Y así lo tengo más a mano Para quitar Ponerme y todo eso A ver Lo que peor llevo son los de Dos armas Es decir, arma a dos manos Son los que peor ¿Dónde he dado? ¡Ay! Pues me hacen más daño ¡Quita, quita del medio! ¿Dónde viene para acá? ¡Muere! Vale, vale Ahí Muy bien Te quiero I love you Eh Si es o nos casamos Sí Vale No tiene nada Ay, Dios mío En serio Yo no me mola nada Lo de Modo Hardcore A mí me saca mucho de quicio Me saca Lo que he dicho ya En el capítulo 1 Desde el 1 ahora Mira, invisible Me mola Desde el 1 ahora Eh Volveré a decirlo Una y otra vez En todas las series En todo En todo En todo Todo este tipo de series Me ponen a los nervios Eh Me pongo muy nervioso Porque sé que en cualquier momento Voy a morir Sí Ay Pero bueno Eh Tenemos adelante Un bicho que siempre me mata Siempre me mata No sé por qué Últimamente siempre me mata el bicho ese ¿Eh? Sea un troll Sea un Un Drawer Sea lo que sea Siempre me mata Y el esqueleto Voy a piñar el bicho Esto Y vamos a picar aquí Hierro Sí Porque no nos va a hacer falta Todo este hierro bonito Y cariñoso No nos hace falta Hacen nuestras armaduras Armas Y blablabla Llegará el momento Que no me ha dado falta hierro Me ha dado falta tu mineral Pero bueno De momento todo el hierro que pegamos Picamos Ya he visto lo que ha durado ¿Qué puedo hacer para ti? Ya he visto lo que ha durado Como yo te diga Colega A ver No por aquí Cogedillo Ganzúa y Kung Fu Vale Ver que viene por aquí Es un Drawer Ese Drawer siempre me mata el colega este No sé cómo será paña Eh Siempre me mata el colega Que os digo No sé cómo será Cómo tengo la pierna colocada En serio Cómo tengo la No, 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 no sé No sé cómo Cómo tiene colocada la pierna Que le llega hasta el hombro Sí, estoy Sí Ya ves Mi vientre está por totes Y por totas Pero que Tengo una sensibilidad impresionante No sé Vaya tela Es una guerrera Tengo una sensibilidad Venga, va Vamos a ver ¿Cómo puedo matar a ese bicho? Dale, ¿cómo? Al fochazo Sí Al final voy a hacer Una arquera Más que Una guerrera cuerpo a cuerpo Sí Pero Estas son las cosas que me se olvidan Los tengo en favoritos Pero da igual Siempre me se olvida A ver Un golpecillo Que viene aquí La señora Todo juzgá Tiene aquí todo juzgá Tiene aquí todo juzgá La señora Quitamos esto, esto Solo un tonto Solo un tonto Quiere levantarme El equipo estuve Y todo será guay ¡Claro que sí! A ver Aquí hay una rata De estas Quiere decir una rata Como en Skyrim Falau Que diga Estoy muy obsesionado Ahora con ellas No sé por qué Vale Nada por aquí Ahora sí ¡Viva! ¡Curación! ¡Bien! 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 Ah, sí No lo he enseñado Para que veáis que no he jugado Nada Lo dejamos en ese día Cuando subí el vídeo ¿Cuándo fue ese día? ¿Cuándo lo que ve? No me acuerdo 5 del... Sí El mayo del 17 ¿Cuándo fue cuando lo que ve? No me acuerdo Pero subí el viernes Eso es que no me acuerdo Y esto lo estoy llevando Eh... Miércoles Para subir los jueves Así que bueno Eh, quita muchacha ¡Ah! ¡Excuse me! No, excuse me no Excuse me tú a mí Que... Tengo que pasar Y tú estás en el medio, colega Así que bueno Nos acercamos a nuestro objetivo Sí Descubrir el secreto De este sitio Pero bueno También nos podemos acercar A nuestra muerte De aquí no tanto puede ser Pero bueno ¿Qué será para hacer? Si morimos en este capítulo Ya hemos durado más Pero... Que yo esperaba ¡Hombre! Yo esperaba... Ve... No morir en el primer capítulo Pero... Eh... El... El peñor... El peinor... Digo yo... El peñor... Señor Drau... Que... Es duro De copón Claro que sí Y el legendario No creo ni saberlo Si es así Que del fondo son duros, pues el señor dragón es más duro, claro que sí y tan contentos con eso, que nos queda matar nuestro primer dragón todavía o sea que muchas cosas nos quedan todavía y odio a los tíos a dos manos porque meten un copón aunque lleves escudo aunque lleves escudo, meten un copón a ver que se mueva un poquillo ay que me ha visto vienes en el focus quiero darte a ti, copetona deja a mi amiga y muere asqueroso lo siento, lo siento, quiero pegarle a él, lo siento, lo siento déjame que te den un aguacito, te den un aguacito deja que te den un aguacito, que te den un aguacito, que te den un aguacito, que te he hecho pupita ya lo sabéis, es que no creo que sea un padella en esa no, no creo que sea un padella en esa y eso, se rompió claro que sí, guapi uy, ahora que estoy pensando me queda todavía pasar por un lugar donde hay si la cojo, me va a pasar el culo bueno, la dejo ahí lo he dicho, estoy pensando que me queda pasar por un sitio donde hay varios drau, todavía otro sitio donde hay cosas de estas de como se llaman, no me sé la palabra de la boca la tengo en la punta de la lengua voy a pasar por la puerta cosas de estas que hemos pasado antes la trampa esta de las cuchillas porque ahora que fue no me sale el nombre, no me sale el nombre de la boca la tengo en la punta de la lengua y no me sale pero bueno tengo que pasar todavía eso unos cuantos drau todavía y llegar el señor drau claro que sí bueno, vamos a continuar por aquí vamos a continuar un poquito más mira, todo esto me tendría bien raviñarlo y ahora estoy escuchando las cuchillas pues, hay que pasar todavía eso eso todavía voy justo detrás de ti las cuchillas y y los tres drau que hay por ahí porque ahora que es pollo jolines equivoco el botón estoy tocando el botón de correr que en el Fallout es para la cámara vale pues, ¿sabéis qué? lo voy a dejar por aquí y diréis, ¿por qué? porque voy a jugar con el tiempo en esta serie voy a hacer capítulos de 20 minutos capítulos de de 30 y pico minutos y ya lo estáis viendo voy a jugar con el tiempo para que penséis ¡ah! ha muerto no voy a ser malvado voy a jugar con el tiempo ya os digo jugaré con el tiempo tenemos que pasar esto todavía tenemos que matar a todos estos de aquí me daría tiempo a hacerlo en este capítulo y la carrera bianca pero lo he dicho voy a ser malo voy a jugar con el tiempo así que este capítulo lo voy a dejar aquí y en el siguiente capítulo continuaremos sí más que nada para que penséis que en este capítulo he muerto en fin así soy de malo en fin nada más que deciros que si os ha gustado ya estáis dando un like suscribirse y comentar y ya sabéis un saludo a ser buenos a ser felices ¡Adiós!